Y la química. Por eso te digo. O sea, cuando se separó, digamos, de la religión, perdón, de la química, no medicina, de la química, ahí digamos que caduca la alquimia. Pero bueno, la alquimia, a ver, no solo es un concepto de encontrar la piedra filosofal, sino que también tiene el concepto de, a ver, de superación, de transmutar. Por ejemplo, como dicen, el plomo en oro. Yo creo que es una... a ver, no sé cómo llamarlo. Es una enseñanza. Es una enseñanza. Más allá de que, tal vez, hoy, por números molares, si vos te pones a hacer una comparación y un estudio físico, no se puede convertir el plomo en oro. Pero es más bien una metáfora y una búsqueda. Obviamente, sí, la alquimia era eso, una metáfora. Era una metáfora y una búsqueda. Que también experimentaron muchísimo con metales y todo eso, no cabe la menor duda. Yo he tenido el privilegio de estar en varios laboratorios que tenían 400 años de antigüedad, que ahí donde trabajaban trataban de transmutar todos los materiales, todos los metales. O sea que, digamos, que te mandaste cuatro siglos atrás, pero más cerca no tenés nada. Más cerca, sí, sí. El último fue en Uruguay. ¿Qué hacías? ¿También alquimia en Uruguay? Sí, aprendí de un alquimista. Aprendí de un alquimista. ¿Eso hace cuántos años te mandaste? ¿Cien años, cincuenta? Cien años atrás. Cien años atrás. O sea que creés en la filosofía de las vidas pasadas. La verdad, no creía hasta que lo vi. Sí, yo lo que pasa es que tenemos experiencias nosotros que hemos hecho, donde uno te lleva, digamos, el guía te lleva hasta donde él... Bueno, generalmente se usan con regresiones, con una pequeña inducción externa, ¿sí? Pero a mí me pasó muy particular de estar en un lugar y saber perfectamente dónde estaba y que detrás desaparece lo que había. Yo jamás había conocido ese lugar. Sí, digamos que... Como diciendo, ya estuve acá. Estamos en un terreno... Sí, eso pasa, digamos, eso que se llama el déjà vu, digamos. Pero es un fenómeno que la parapsicología explica fácil. Ahora, el tema del regreso a vidas pasadas. Se diga que nosotros tuvimos varios ejemplares que intentaron hacer el tema de regresiones a vidas pasadas y en el fondo vos te das cuenta cómo lo conducían a partir de una semi-inconciencia, porque la hipnosis no existe como disciplina total. A partir de un determinado momento yo veía que él lo llevaba donde quería. De hecho, me lo quiso hacer a mí y yo lo llevaba donde quería. Justamente, no... Y un día, bueno, vamos, qué sé yo, y yo estaba andando a caballo. Y el tipo me seguía a mí. Yo estaba totalmente consciente. Yo decía, hay que tener cuidado con eso. Hay experiencias serias. No, no, jamás lo hice con otra persona. Siempre fue personal, interno mío. Pero bueno, tiene esa alteración. Vamos a hacer un pequeñísimo corte, ¿sí? Vamos a despedir a Robert Bacon. Felicitaciones. Muchísimas gracias, Cheche. ¿Lo viste al final? No lo vimos todavía. ¿Por qué no me lo...? Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... Vamos a un corte y después lo repetimos, por favor. Vamos a un corte. Estos son los últimos tres minutos. ¿Querés verte? Ahí está el momento que alcanzás el récord mundial de apnea estática bajo el agua. Más tranquilo que yo, ¿está? Y más tranquilo que yo también. Y yo ni le cuento. ¿Tomó? Y yo ni le cuento. Y yo ni le cuento. ¿Vos preparás? Bueno. Bueno, te estás relajado. No, no, por eso. Yo no estoy tan tranquilo. ¿Está la ambulancia afuera? A ver, pregúntale si está todo listo. A ver, ¿está lista la ambulancia? Por ahora vamos, vamos, vamos. A ver, la tenemos lista. Sacá la que es dieta, sacá la que es dieta. Vamos a tratar de que no, de que no le necesitemos. Que pase los 18 minutos 30. 17. Agradecemos a la gente de Paramédica. ¿Vos estás en Paramédica también? No, no. Yo estoy en una empresa de SM profesional. Había una chica de Paramédica. Estaba ahí. Dos. Muchas gracias, chicos. Ay, Dios. Vamos a... Ahora falta... Un minuto. ¿El récord cuál es? 38, 30 y valor. 30 y valor. Para llegar a 18.39 para. Vamos a ver un minuto. Vamos a ver hasta cuánto llega. Hasta cuando llega. Bueno, que tome nota a partir de... Aclaro que, además, un escribano está tomando certificación de esto porque en este preciso instante... Paso al récord. Estamos a cuatro... Ya estamos, ¿verdad? Tres... Dos. En este momento ya bajó el récord mundial de acuerdo a... Para que Guinness sepa la certificación. Hay un escribano que tomó exactamente todos los tiempos. En este momento estamos ya pasado el récord mundial de apnea estática bajo el agua. 18.39. Estamos en 19 minutos. Y Robac Bacon sigue para ampliar su récord. ¿Cursaciones? Sáquelo, sáquelo, sáquelo. ¿Listo? Sáquelo. Sáquelo. ¿Vos se hubieras seguido? ¿Ya estabas consciente de que estabas pasado? Estaba al borde. Ya cuando me sacaron, ya estaba queriendo ceder. Estaba queriendo ceder. Si te quedas dormido, ahí te morís. Bueno, nos ha pasado una vez. Lo más probable es que yo no reaccione, me relaje del todo y empieza a entrarme agua por la boca. Y no te das cuenta. Y no te das cuenta. Ya me sacaron una vez, así, y bueno, fue a tiempo, gracias a Dios. O sea, lo bien y querían sacarte porque estabas ahí en el límite. Ya estaba así en un límite, ya estaba por pasar a un límite que ya podía abandonar un poco el... ¿Te agarras sueño en algún momento de todo eso? Sí, sí. Sí, tenés sueño. Sí, sí. Te tiendes... Ahí es la tendencia a la muerte blanco, ¿no? Es el sueño que agarra ahí, enteramente te entregás. Es entero... Bueno, quería regalarte esto, que lo tengas de recuerdo. Muchas gracias. Nunca más lo voy a volver a hacer, así que si alguien lo quiere intentar, que lo intente. No, no, yo lo intento ahora que tengo esto, lo hago. Ahí está, puedes entrenar en la bañadera. Se han convertido... Sí, obviamente. Se han convertido ahora en un elemento, por lo menos histórico, del récord este. Gracias. No, por favor. Ya, y quería aprovechar para decirte que en marzo, en abril, aproximadamente, vamos a hacer un nuevo reto. Es lo que hizo tu Sam Junior. Sí, voy a tratar de estar un día y medio dentro de un bloque de un cubo de hielo, con una pared transparente, para que lo puedan llegar a ver. Si no, no inspiras a mí, que yo participe, eso como la otra vez que fui a ver el ensayo de tu Sam y casi termino congelado. Lo vi, lo vi. Está dentro de la cámara frigorífica. Pero por favor, 25 graus, sí. No, pero tenés que entrar conmigo, por lo menos 5 minutos. No, pero nada más me quería... ¿Qué me ibas a sacar? ¿No me ibas a sacar? ¿No me ibas a poner todo? Bueno, el detalle voy a estar solo con un slip. ¿Con un slip? Con un slip, va a poder pasar la gente por debajo, por encima... Para evitar cualquier sospecha. Exacto. Pero el Sam, digo, ha sido injusto con la sospecha, porque la verdad que lo hizo, pero se preparó para eso. Pero bueno, a lo mejor fallaron algunas cosas en las cuales no quedó del todo claro, pero digo, no necesito. Sí, pero es un tema organizativo, ¿no? Pero nada más, digo, lo que pasa es que siempre está la búsqueda del... Del pelo en la sopa. Exactamente. Felicitaciones, Rob. Bueno, muchísimas gracias, Chiche, por recibirnos acá. Gracias por acompañarnos. Vamos a hacer la última pausa, ya volvemos, chicos. Gracias. 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 Gracias.